Bueno, bueno, chicos, chicas, ¿cómo están? Sigue el Doc chingando en otro unboxing de cajitas en Survive the Night, que te jalan las patas. Entonces, el rollo, repetimos el contexto. Hay un skin que salió hace rato de un asesino que no me han dado. Todo el mundo lo trae, menos yo, ¿sí? Y eso no es justo. ¿Por qué? Porque tengo un chingo de tiempo abriendo cajitas y no me dan al cabeza de pizza. La vez anterior, gente, apostamos fuerte y ni así, güey, ¿sí? Pero ahora vengo más preparado que antes, si vengo más preparado que antes. Y ya no traigo 6.000 monedas, güey, ¿sí? Ya no traigo 6.000 monedas. Ahora traigo 10.000 a la verga, que son un chingo. Y vamos a empezar a abrir cajitas a la de ya. Leo, el copy, el copy. Gracias. Va la primera cajita, gente. Tenemos como 20 intentos. Y me dieron una lámpara. Claro que sí, buena indioena. Siguiente. Me dieron una tumba triangular. Otra vez. Me dieron otra lámpara. Y ni siquiera está chila. Me dieron otra lámpara. Otro reskin de lámpara. Me dieron otra lámpara, llamada fluorescente. Y me dieron otra lámpara. ¿Qué? ¿Qué pedo? Simulador de lámpara hace el videojuego. ¿Qué pedo de la verga? ¿En serio? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué loco esos güeyes, güey. Qué loco esos güeyes. Pero no se preocupen, gente. Esta vez no va a ser un gameplay a full 100% HD. Lo que vamos a hacer es que cuando comienza la partida, nos vamos a reiniciar para seguir abriendo cajitas, ¿ok? Pero esta es mía. Ay, no. Es que las reliquias, plebes. Es que las reliquias son tan sabrosas, güey. Experiencia, dineros... Del diablos, sí, o sea... Tienen que entender, güey, que cuando las reliquias son una parte importante del juego, no te puedes rajar y tienes que ir por ellas, ¿sí? Es parte del ecosistema, gente, ¿sí? O sea, mira. Ya empezó y ya me chingué cuatro reliquias yo solo, o sea... O sea, sé que la gente no tiene un... No tiene un valor para las reliquias, güey. En serio, la gente no sabe lo que vale una reliquia. Hay un asesino sigiloso, güey. Ese pinche chino del juego del calamardo. No, al chile no sé qué dice el vato, güey. No me vi el juego del calamardo, güey. O sea, bueno, ya. Chinga a su madre, ¿sí? Nos reiniciamos. Y volvemos al lobby, ¿sí? Ahí está. Sigamos abriendo cajitas en lo que la gente se mata. ¡Oh, qué pro! Muy bien. Vamos, compramos más cajitas, gente. Y vamos a ver. Cajita. Muy bien. Abrimos otra cajita. Y nos dieron otra lámpara. Brick. Es un ladrillo. Literalmente es un ladrillo. Si me sale un zapato de lámpara, sería la mamada. Analogic TV. Un yer nuevo. Me dieron glow stick. Otra lámpara. Me dieron trampa de osos. Tecnológica. Me dieron una batería de... Ark. Al chile no sé qué verga sea eso. Ya nos gastamos la mitad del dinero. Y no más. Nos han dado puras putas lámparas. Simulador de comprar lámparas el videojuego. Mira eso. Una mina tripiante. ¿Copramos otra? Gogles avanzados. Bueno, mínimo no es una lámpara. Reproductor de música. En rosita pasión, por favor. Nos dieron... Una tumba. Oh my fucking gatito. Nos dieron una skin del depredador. Muy bien. Finalmente. Después de no sé cuántas cajas. Me dieron un puto slasher nuevo. No es el que estoy buscando. Pero se agradece. No hay que ser tan mal educados. Cámara de seguridad. Otra lámpara. Nada, no es cierto. Esto es una cámara, güey. Una lámpara. Ahora sí. La pinche lámpara, güey. Ya no es mame. Esto sí fue una lámpara, güey. Ahí no hay nada. Muy bien. Continuamos. Abrimos otra cajita. Y nos dieron un reproductor de casete. De casete. Para los que no saben, gente. En mis tiempos, los casetes eran cosas cuadraditas bonitas, güey. Tenías que rebobinar. O sea, tienes que retroceder la pinche cosa con una pinche pluma. Me acuerdo que mi tío, mi mamá o el pinche Ovet, que es mi hermano mayor. Me decían, ay, ponte a darle vueltas a la verga, güey. Es que los reproductores de música no tenían para rebobinar, güey. Era una mamada. En serio, te lo juro. Bueno. Compramos otra cajita. Unos gogles. Bueno. Última caja, gente. Y nos queda 666, güey. El número de la bestia. Uf. Todos sabemos que no me van a dar el skin, güey. Todos sabemos que me van a dar el skin. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a comprar esta caja. Y si no nos sale, vamos a farmear la última cajita, ¿ok? Muy bien. Compramos la última cajita del bundle, del buncher. Y nos dan... Otra lámpara. En serio, ¿qué le pasa a este puto juego con sus putas lámparas, güey? De aquí a cuando el pinche juego se volvió el lámpara simulator, güey. Ajá, ajá. Lámpara simulator, güey. Los vamos a agarrar todas las reliquias. No más porque quiero que haya poquito gameplay. Poquito, tampoco se mamen. Y sí, vamos a continuar abriendo. Bueno, una cajita más es muy bueno. Entonces. Qué triste, güey. Qué triste. ¿Cómo me pude gastar 10 mil monedas del juego que son equivalentes a 20 cajitas del puto juego y... Y no me salió, güey. O sea, de 20 cajitas que abrí no me salió, güey. Pero vean el lado amable entre esas mamadas, güey, ¿sí? Antes de que se empiecen a reír y que digan... No, es que... Es que mínimo... Mínimo te va a sobrar iluminación. No, no, o sea. Mínimo cada vez estamos más cerca, gente. Porque en algún pinche momento se tienen que acabar las putas lámparas. No son infinitas. Sí, no son infinitas. En algún pinche momento tengo que sacar el skin por decisión, güey. O sea, por eliminación, diría yo. Perdón. Es en serio, gente. Qué pendejada, güey. Sí, qué pendejada, güey. No entiendo por qué... Sí, no entiendo por qué hay tantas putas lámparas, güey. Sí. Probablemente porque en cada puta actualización que meten, meten como dos o cuatro lámparas nuevas. Y ahí me la ves agarrándome todas. ¿Qué pedo? ¿Por qué? O sea, es en serio, gente. No. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Que si vendes cajitas por dinero real, pues quieres que la gente siga abriendo cajitas de alguna manera. No, es como un killet, güey. Con los cofres esos que tienes que estar sacando tarjetitas, güey. Es como un gacha. Entonces, es lo mismo, güey. Pinche Aitan, viejos sabrosos, y una la partida. O sea, entonces, el rollo es que yo veo este juego como que el sistema de transacciones no solamente se trata de cosas rotas o así. Sino que todo tiene su skin. Así si te toca una vez, te puede tocar otro skin del mismo ítem. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, ay, ay! Allá va, mira, allá va. Inga su madre. Ya me detectó el pendejo, ¿eh? ¡Smithy! ¡Dame la otra reliquia! Me faltó una reliquia, güey. Me faltó una reliquia, güey. Voy a morir sin la última reliquia. ¡No! Acá hay gente, güey. ¿Cómo sobrevivió gente tanto tiempo? Es neta, la gente ha estado aquí, güey. Y yo corriendo con el asesino detrás de mí, güey. Y esta gente nunca se ha movido. ¡Wow! En serio, esa es la suerte del noob, supongo, güey. Pero bueno, ya conseguimos todas las reliquias. Ahora lo único que tenemos que hacer es campear. Hay que esperar, gente, a que se acabe la partida porque si me reinicio, no me van a dar mi bonus de supervivencia y no me van a dar mi bonus de ganar. Entonces. ¿Qué chingado? ¡20 cajas, güey! O sea, ¡20 cajas, güey! Octavio Rex. Alto bronceo de guapo. Creo que ese vato se lo tomó muy en serio. Lo de actuar como monstruo. Es un pinche alien esa madre. Obviamente no me le voy a poder escapar por dos motivos. La primera es un mapa abierto. Sí, la mapa... Y los mapas abiertos están hechos para corretear gente, güey. Y segundo, soy un puto panda, güey. O sea, estás viendo un puto punto blanco, güey, corriendo en la oscuridad oscura, ¿sí? O sea... Es de huevo que te vas a morir, güey. Es de huevo que te vas a morir. Sí, güey, te vas a morir, güey. O sea, eres un punto blanco en la oscuridad, güey, ¿sí? Eres el pinche target práctice del asesino. Pero, pues, sin moda, ¿no? ¿Quién queda vivo? Pues quedaba vivo porque ya se lo filetearon. Pero, todo bien, gente. Todo bien. Traemos un detector de reliquias. No es que realmente traigamos poderes, o perks, o armas, ¿sí? Aquí dándole contexto al Eitan. Eitan, viejo sabroso. No es que 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 no es Explicándole y dándole contexto Al vato gringo, güey ¿De qué significa eso, yo? Significa que me gasté 10.000 monedas En abrir cofrecitos para obtener una slasher Que al final solamente me dio lámparas, güey Simulador De comprar lámparas O sea, háganme un meme, güey Del precio de la historia, donde dice Oh, es una lámpara de tercera guerra mundial Llamaré a un experto y llego yo ¿Qué pedo, vergas? Efectivamente, es una lámpara El experto en lámparas, güey Te mamaste, güey Son un chingo de lámparas, güey Te mamaste, te mamaste Pero sí, vamos a jugar esta última partida Para que nos den el dinero suficiente Y comprar otra pinche cajita Estimado Cada 3 partidas aproximadamente 3 partidas, ¿sí? No es un... O sea, no es una base sólida No es una base sólida Cada 3 partidas agarrando muchas reliquias Puedes comprar una caja ¿Cuál es el problema? Primero que nada, la gente también recoge reliquias Así es que si la gente está recogemos reliquias Puedes tardar más tiempo Segundo Te vas a morir Como no traes un arma o un escudo O algo para defenderte Tienes ese problema, ¿sí? El problema es, gente De que... De que no te puedes defender a ti mismo ¿Sí? Solo puedes correr Y esperar que no te topes al asesino de frente O se entretenga matando a otras personas, güey Entonces El rollo Vamos a matar a gente Hola, guapo Pensé que ibas a abrir el cofre Está tentador, pero no lo hagas, güey Está sabroso, pero no Entonces El rollo, gente Es que jugar a recoger reliquias Es más difícil de lo que parece ¿Ok? Te estás jugando No un 50-50, güey En serio Te estás jugando literalmente la partida Por querer... Por querer coleccionar Estas pinches reliquias, güey ¿Sí? Entonces Aquí ya agarré bastantes reliquias Deben entender, gente Que tengo bastante suerte Porque en esta partida La gente No está recogiendo reliquias ¿Sí? Nadie me las está peleando Y estoy juntando reliquias Por, pues, no sé Justicia divina Y Espíritu Santo, güey Para el bien de la trama Para que avance Pero sí, gente El rollo El humúnculo Uy, es un Hugi Wugi Es Nuga Buga Entonces ¿Qué chingada le estaba contando, güey? Ah, sí Lámparas El rollo El rollo Es que el juego Tiene muchas lámparas Sí Muchos objetos Por ejemplo Que una pistola Puede tener como 10 skins, ¿no? O sea Sigue siendo la misma mamada Pero es otra skin ¿Sí? Porque ¡Ay! El Huga Buga Pendejo Uy, se fue por el otro lado ¡Wow, wow, wow, wow! Entonces ¿Cómo se los puedo decir, güey? Conforme existan Más skins De cosas, güey Hay más probabilidades Que la gente Que no sabe jugar Pueda obtener un ítem ¿Sí? Por ejemplo Yo he visto como 5 escudos diferentes Y... Y hay más escudos ¿Ok? O sea, yo puedo ir Checar los escudos Y creo que tengo como 4 escudos ¿Ok? O sea, tengo como 4, 4 escudos Pero hay un chingo De escudos Incluso hay un escudo premium Que puedes comprar Que realmente Es un puto skin O sea, hasta eso ¿Sí? Aquí los Slashers Son skins Es algo agradable Saber que no existe Un Pytho Wing como tal Pero el puto Jeff De Killer Está roto Y el que diga que no Nos agarramos A pandaputazos ¡Ah! Lugabuga 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 Falta una reliquia Papá Una reliquia Muy probablemente Sí Muy, muy probablemente Me la pueda llegar A robar El imbécil Está aquí afuera Tengo que aprovechar El buff Y correr En sentido contrario Ahorita que puedo F en el chat Él solo quería No morir Entonces Siento que Lo de las lámparas Está justificado ¿Sí? Es como cuando compras Los premios De rascaditos En la tienda ¿Sí? Déjales explico Hay algunas tiendas Aquí en Latinoamérica Que hay unas bolitas Como plateadas Que puedes romper Y te dan premio chico Básicamente es la misma mamada Lámpara es igual A premio chico O sea Siempre te vas a querer Ganar los mismos premios Que están ahí Exhibición Y al fin y al cabo No puedes Los main Los main ¿Dónde estará Lugabuga? Para no ir para allá Es que falta una reliquia O sea Falta una reliquia Y el pedo Es que no me quiero Topar de frente Al pendejo Ok La reliquia no está acá Debe estar al fondo A la izquierda Si es que me da tiempo ¿No? Oh sí Aquí está Aquí está Aquí está Está bastantito grande Este mapa En serio Está muy grande Oh este es un locker Pendejo Esto no es Aquí está Inicio 1 No estoy muerto Todavía Yo Yo tampoco Bien por ti Yo no estoy Pinche objetivo De agarrar palancas Y no enlace Pues sí ¿Dónde está Lugabuga? ¡Buga! 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 Nada mal viejos Nada mal Algo chistoso Algo curioso Es que casi completo La segunda cajita Al menos maté a No sé quién Dice el Etan Y yo No sé quién mató Pero se siente muy feliz Compramos cajita gente Y me dieron Un slasher A Bowie ¿Que no lo tenía Yo a ese güey? Elipsis A ver En serio Yo según Yo ya lo tenía Este güey No me digas O sea No me digas Que no lo tenía Güey Al pinche Pendejo este Bueno Ya tenemos Al francesito Gente Sí Tenemos a toda la pandilla Tenemos al scream Tenemos al Mayer Tenemos a la parca Tenemos al chino japonés Y tenemos Al francés El viejo Con un pinche pan Güey ¿Si? O sea Ya salió El panadero Güey ¿Si? Ya salió El panadero El panadero Con el pan El panadero Con el pan Ahora yo traigo El animatrónico puesto Porque estoy intentando Jugar con otros Slashers De hecho Los estoy rotando Anoche me puse Jugar con mi amigo El gringo Para que no sepan Así se llama Mi amigo El gringo Solo que en inglés ¿No? My friend The english person Pero pues Ya saben Entonces Nos faltan 200 monedas En un equivalente A 3 4 reliquias Más o menos Hay que juntar 4 reliquias Gente Nos reiniciamos Y Abrimos la última cajita Güey Para no tomarles Tanto Tanto tiempo De sus vidas ¿Ok? Muy bien Vamos a Acamarnos Hay reliquias arriba Hay reliquias arriba Hay reliquias aquí Perfecto Goló Hay bastantitas Reliquias eh En este mapa Hay bastantitas Reliquias Fáciles de agarrar Nomás Tienes que ser rápido Porque te las ganan Güey Te las ganan Voy a tomar Voy a tomar El camino El camino Del baño Güey Porque Casi Es de huevo Que casi siempre Aparece Una reliquia Ahí Güey ¿Sí? Uy Uy Asesino Modo sexo Asesino Modo sexo Uy Agarra la reliquia Jate Uy Casi Casi Me la ganan Güey ¿En serio No hay Ya no hay Aquí? Ok Todo está arriba Oló ¿Por qué Están siguiendo Al panda Güey? ¿Qué no saben Que nos pueden morir Que nos podemos morir Todos Es en serio Me están Siguiendo A mí Se están Aproximando A mí No habría Pedos Si no tuvieran La puta Lámpara Prendida Güey Delichos Aquí había un cuadro Ya no está Güey Aquí había un cuadro Qué triste Que lo hayan quitado Güey Pero está bien O sea Dar items Gratis No es No es Mala idea Pero La cosa era Que era un easter egg Pero ahora Cualquier persona Lo podía agarrar Viendo un tutorial En youtube Y pues No ese era el chiste ¿Ok? Porque ese easter egg Daba un logro Sí Daba un logro Secreto Y pues Ya saben Gente No sean así Activó el Modo set Solvato Estar justo Arriba de mí Me voy a arriesgar Chingue su madre Igual si nos morimos No hay pedo Porque ya recogamos Bastante dinero Espana el asesino Opa A huevo Por Sparta Por Sparta Diez reliquias Me la pela El asesino Olo A la madre Viene Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Ven bonito Ven bonito Ven bonito Ven bonito Ven Ahí está Ya mínimo El vato Sabes para dónde ir Si sigue esa ruta Va a encontrar jugadores Mientras tanto Yo voy a abrir Mi última cajita Verga Me alcanzó justito 500 monedas Por cierto Cada pinche cofre Cuesta 500 monedas Como se dan cuenta Puedo sacar Una cajita Cada tres partidas Si la gente No agarra reliquias Si no me muero Si Entonces Es Es porque llevo Un detector de reliquias Y tengo un perk Que me permite Ganar más dinero Cuando agarro reliquias Ok Como les digo Voy desarmado Y es peligroso Pero pues Es el Es el Buisnes del farming We Si Última caja Y me dieron Otro avatar Vamos a echar un vistazo A las pendejadas Que nos dieron Este no ha cargado Si Este es el que te dan Mira Oh perdón Aquí están Los lentes Esta es una mina Esta es una mina Cámara de seguridad Si no me cargan Unos objetos We Es porque El juego Últimamente Ha estado Teniendo una mala Optimización Al momento de cargar Y A veces No te cargan Ítems Es extraño Lo sé Pero pues sabe Me dieron Un Analogic TV Pero no puedo verlo Vamos a ver Las putas lámparas De hecho No creo Que las vaya a cargar Así es que Lo que vamos a hacer Es que vamos a reiniciar El juego Nomás Para que carguen Las putas lámparas Es lo que vamos a hacer Quiero ver Las pinches lámparas O sea Abrí 22 Cajitas En serio Abrí 22 Y de esas Me dio Un skin De asesino Me dieron Como 50 Lámparas No sé Cómo es posible Se cayó Bueno Yo sigo Aquí conectado Sofechoso Muy bien Muy bien Gente Vamos a ver Ya cargó Ah aquí está Ya puedo ver Ya puedo ver Mis sistemas Ya puedo ver Mis sistemas Ah no era un ladrillo Literal era la broma Del teléfono ladrillo Es un teléfono gigante Larga vida Plantón Hijo de puta Este es el puto skin Que quiero Wey Y me lo restregan la cara Al hijo de su puta madre Ese es el pinche skin Que quiero Wey Ese es el pinche skin Que quiero Wey O los crónicos Shine Oh mira Es un reloj Iron chrome Un cuervo Esta pinche calaca Me salió como 3 veces Pero en diferentes colores Aquí está otra vez Mira Y aquí está otra vez Aquí están las medusas Del video anterior Wey En serio ¿Qué es esto? ¿Qué le pone? Muy bien gente Hasta aquí vamos a dejar el video No sé que más agregar Debo decir que Otro completo Unboxing Innecesario Pero lo vivimos juntos Para que vean La puta mala suerte Del dog ¿Si? Entonces Recuerden gente Que si tienen dudas De Sobre sus lámparas Le pueden llamar al experto ¿Ok? Muchos thank you Y nos vemos cuando me den ganas De subir videos Saludos A todos Chinguen a su madre Soy el experto en lámparas ¿Qué quieres verga? Uy Se va a poner delicioso Pero ustedes no van a poder ver Ese gameplay Adiós Puñetas Adiós Pimpollos ¿Qué les gusta ver Unboxings de lámparas?